Música 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 Eyyy bienvenidos a este Nuuuuuevo video soy Mycrack y ya estamos de vuelta En Mundo Pilsemon 2 Episodio 4 antes de nada quería daros las gracias por El apoyo que te dio a la serie recordar que Ahora viene Arcadia entonces si queréis que os siga atrayendo Con la misma frecuencia tenéis que darle mucho Apoyo a la serie para que no baje el ritmo Bueno la cosa es que el episodio anterior pues nos dedicamos A hacer un poquito survival en Minecraft hicimos cultivos Y buscamos hierro, diamante vale para ir Mejor equipados y ahora que ya tenemos el survival Un poquito solucionado Vamos a estar por aquí en un bosque de abedules Buscando Pokémon chetos como puede ser Un Eevee vale que el Eevee como tal no es tan Cheto pero tiene unas evoluciones muy interesantes Y también al mismo tiempo voy a estar enfrentándome A todos los Pokémon que vea por aquí para subir de nivel A mi equipo vale Porque 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 hoy hay varios eventos Muy interesantes como Hay un pirata que te da una misión que vas A vencer por ahí a un tipo extraño y te da algo muy valioso Entonces vamos a tener que chetar mucho a A Pikachu porque claro si un pirata Tiene ataques de agua y también otra cosa Muy interesante es que ayer cuando no estaba grabando Mekepot sin querer Se me evolucionó vale Al Battlefield este y la cosa es que está Chetísimo o sea tiene un ataque de tipo volador De tornado que bueno voy a poner La prueba ahora para que veáis lo que hace o sea Se carga prácticamente todos los Pokémon De un golpe se nota que es tercera evolución Porque si vale la mariposa esa Es la tercera evolución vale Viene del Metapod que a su vez viene del Del gusano que Que bueno ayer por aquí estaba esto Plagado de gusanos a ver si vemos alguno Un Caterpie Y a ver aunque aún no sé muy bien La tabla de tipos de los Pokémon Un poquito a poco voy aprendiendo Y lo que me gusta ir aprendiendo en vivo Es que os lo voy enseñando a vosotros Vale mirad Aquí tenemos la ardilla esta Que no tengo ni idea de que hace Lo voy a tirar aquí a Butterfree Y aquí tenemos nuestro primer Enfrentamiento con la mariposa Podemos usar fortaleza De tornado Mirad como lo revienta Así que venga usa placaje Nada Le tiramos a tu tornado Y pum a tu casa Ardillita a tu casa Bueno así que como podéis ver Básicamente lo que voy a estar haciendo Por este bosque es eso Voy a estar subiendo nivel A todos los Pokémon Especialmente a Pikachu Que si llega a nivel 13 Me han dicho que desbloquea Un nuevo ataque Y quiero ver si aprende ya Un ataque eléctrico Porque me salió sin patrueno Y de hecho igual Igual te reemplazamos Me busco un Pikachu Mike Jr Ya veremos Y eso a ver que tal Yo estaré por aquí leveando Y si me encuentro un Eevee O algo así importante Os lo mostraré Ya lo sé Ya lo sé Soy tan severísimo entrenador Que queréis ver Todo el proceso De como le veo A mis Pokémon Pues te aguantas Porque lo he resumido Simplemente me peleé Con todos los Pokémon Del bosque Y bueno La cosa empezó a dar resultados Vale a ver Me ha subido de nivel Charmander A nivel 12 Y tiene un nuevo ataque Que sería Dragón aliento Dragón aliento Que hace El usuario lanza Una poderosa ráfaga De aliento Que golpea al objetivo Y puede paralizarlo Vale pues si es para paralizarlo Está muy cheto Porque yo puedo paralizar A un enemigo Y luego reventarle Yo creo que le voy a quitar Se lo voy a cambiar Por el gruñido Bien y a partir de ahora Tengo un Charmander Que está bastante interesante Bueno y tras esta breve interrupción Continuamos con el timelapse De yo liberando Pokémon Es tan increíblemente apasionante Que incluso me voy a permitir La licencia De contaros Un chiste Si un dito Tiene mala suerte ¿Se podría decir Que está maldito? Vale Aquí esto es lo que quería llegar A esto es lo que quería llegar Creía que a nivel 13 Pese a nivel 12 El primer ataque Eléctrico De Pikachu Mike Vamos a cambiarlo Sin ninguna duda Por... Yo creo que este Voy a quitar el gruñido Y dejo el de encanto Ahí está Vale, vale Y ahora que tenemos Nuestro Pikachu Mike Que se hace grande Vamos a ponerlo a prueba Contra un Pokémon de agua Como debe ser Vamos a darle por ahí Ahí está Venga Yo creo que voy a ir Sin miramientos Directamente Luchar Bola Voltio Toma Que es de nivel 15 Que el PC se tiene nivel 15 Que se lo ha bajado Que se le ha bajado De un solo ataque Chaval Ataque rápido A tomar por saco Ala Y la experiencia Que nos va a dar esto La experiencia Que nos va a dar esto Madre del amor Hermoso Bueno Pues ya está Tenía mis dudas Sobre si era fuerte El ataque Y me da miedo No tener un Pikachu Mike Con un Patrueno Pero joe Es que la bola voltiosa Flipas Y mientras que llegamos Al siguiente momento Interesante Otro chiste ¿Sabéis cuál es el Pokémon Que come más chorizo? Efectivamente Chorizar Aquí está Aquí está Aquí está El Ibi El Ibi El C más grandote El C más grandote Vale nivel 10 Nivel 10 Nivel 10 Lo tenemos Papus El Ibi Este Pokémon está muy cotizado Muy cotizado Sobre todo por sus evoluciones A ver cómo lo hacemos Este combate Si que estuvo algo más épico Tuve que hacer varios intentos Porque el punto es Que tenía que bajarle la vida al Ibi Pero no me lo podía cargar Y eso fue complicado Venga por favor Por favor ¡Sí! 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 Tengo mi Ibi Tengo mi Ibi ¡No! ¡No! Poquito a poco Voy con ¡¿Qué?! Hoy estamos celebrando Mi victoria Esqueleto asqueroso ¿Cómo te trancas Las llamas del infierno? ¡Eh! 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 ¡Otro Pikachu! ¡Otro Pikachu! Lo voy a capturar Porque igual tiene Patrueno Eh... Y me interesa más Que el Pikachu Mike que tengo Este sería Pikachu Mike Junior Venga adelante Ibi Y así probamos al Ibi Vale Ibi contra un Pikachu ¿Eh? Venga, 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 venga Venga, venga Venga, que el Ibi está tocadísimo Vale Eh... Bien Cambiamos de Pokémon A ver Es muy débil el Pikachu Es nivel 6 ¿Vale? Tenemos que ir con mucho cuidado Entonces no sé por qué le meto este Vamos a cambiar de Pokémon otra vez Voy a meter al Charmander mejor Mikuchar Que tiene un ataque flojito Vamos a ver Lo voy a poner por aquí Vamos a darle arañazos Vale, ahí poquito a poco Le voy a dar 3 arañazos ¿Vale? Le he intentado capturar Aquí está Otro arañazo Aquí No me esquives desgraciado Uh, no No me resiste otro arañazo Voy a intentar tirarle directamente una Pokéball A ver ahí A ver si lo capturo No, no está la Pokéball No, a ver Vale, está aquí Vamos No te escapes Pikachu No te escapes Estoy abajo Ahí está Te vas otro Pikachu salvaje Muy bien, muy bien Y este Pikachu ¡Ostras hembra! Los puedo aparear Tú fuera Estamos celebrando mi éxito No, en serio Llevo aquí como una hora Y en un momento ¿Vale? Ha habido un giro de tornas Que ha cambiado Toda mi vida Ha cambiado de golpe Y ahora que por fin tenía Mi Pikachu Mike Jr. Y mi Mikkevi Era hora de explorar Nuevos biomas En busca de Slime Que nos va a servir Más adelante Para automatizar La producción de Pokéballs Y la cosa es que Leveando por ahí Por el pantano De repente Me topé Con esta bola Toma esto ¡Hostia! Pero ¿y eso? Que se carga el Charmander De un golpe Te vas a cagar Toma un tornado ¡Hala! No, no es tan listo Que se ha recuperado entero Pero ¿y este bicho? ¿Ese bicho cuál es? Pero ¿qué cojones? Pero si es Super Saiyan El slime este Esto no sé qué es Pero me lo voy a quedar Solosis ¿Qué pedo con el Solosis? Está chetardo ¿no? ¡Hala! ¡Otra vez! Pero si es que tiene La estrella de la muerte incorporada A ver Le voy a dar Con el Pikachu Mike Le voy a hacer un ataque Flojito A ver si me lo aguanto Y lo capturo A ver Vamos a hacer un ataque rápido ¡Ah! Que se ha vuelto a recuperar Otra vez Me cago en el Solosis ese ¿no? Se cura ¡Vola a vol tío! Yo creo que está cheta ¿Pero qué es esto? Es que me quedo sin Pokémon Que me está venciendo a todos Ya no sé qué hacer Voy a probar con el Con el Mikepot A ver si con el Tornado Le bajo Voy a ver si lo capturo Lo capturo Y si no pues no O sea porque no tengo Nada que hacer con esto No tengo nada que hacer Yo le tiro la Pokéball A ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué pasa Tengo curiosidad No voy a capturar ni de broma Este bicho O sea que ¿Dónde ha sido este bicho? ¿Es porque tiene nivel 15 O es porque Es super poderoso? O sea pero ¿Y este bicho? Yo me intento capturar O sea por intentarlo Que no quede ¿no? Adam se va a escapar Me ha matado a Libby Y se acabó Vale Pues muy bien Me voy a curar los Pokémon Y voy a volver a por ti Bola de Moco A ver si sigue por aquí La bola esa flotante A ver Me ha enfrentado a ella Aquí exactamente Hace un momento Te lo juro Que no sé si es Aquí está Aquí está Aquí está O sea es que no sé Qué es esto No sé qué es esto Voy a intentar ir A tope Voy a ir directamente Con el Charmander Vale Vamos fuerte desde el principio O sea vamos a topísimo Lo primero Yo creo que es Eh Bueno tendría que haber metido Al Pikachu Para bajarle el daño De ataque y esas cosas Pero bueno Vamos a ir directamente Con las Ascuas Ahí está Vale bien Voy a darle otras Ascuas Otra vez Ahí Vale Perfecto Y ahora Eh No sé si cambiar Pokémon Darle a este Algo para que se regenere O Yo creo que le voy a echar La Pokémon Antes de que se cure A ver si ahora voy a A capturar este Y este no tiene La maldita regeneración Es que el otro estaba Súper cheto ¿Sabes? Me daba unos ataques Con unos rayos Que flipas ¡Lo tengo! Vale Voy a estrenar este Pokémon Pero ya lo curo Y me enfrento a cualquier Pokémon De nivel 15 A ver qué hace Vale A ver A ver Lo voy a hacer solo Para probar Cómo funciona Este Pokémon ¿Vale? Vamos a lanzarle primero El psico rayo Que creo que es el que salía Como una onda así ¡Ostras! ¿Pero es que habéis visto? ¿Habéis visto lo que le hace? Que le ha quitado mitad de vida Y ahora cojo Y me recupero ¡Pum! Vale, vale Se recupera Se recupera Se recupera Se recupera ¡Ay! No se ha recuperado tampoco tanto Tenía que haberle lanzado otro psico rayo Y a tomar por saco Eh... Vale, le lanzo otro rayo psíquico Va a atacarme antes el primer Y posiblemente me mate Posiblemente Ah, pues no ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Si está chetísimo este bicho! Y encima sube de nivel Ya verás Bueno, pues ahora que tenemos Un equipo muy interesante Vamos a hacer la misión del pirata Y luego hay una misión En la que vamos a estar todos Eh... Atacando a un boss O algo así Algo extraño Vamos a ver qué tal Bueno, chicos Estamos ya en Isla Nova Vamos a recibir La misión de los piratas Que si no me equivoco Nos han comentado Que es muy importante Para conseguir un medallero Que ha sido importante Para luego más adelante Poder tener medallas De gimnasio y cosas ¡Hombre, Rius! ¡Hombre, Emi! ¡Qué crap! Vale, Timba Habla aquí con el pirata este Con Geraldon Venga, va Dale, dale, dale Vamos a ver ¡Eh, crumetes! Mi equipo pirata Ha encontrado un mapa hace poco Pero nuestro barco se ha roto Y no podemos ir El mapa decía Tesoro, el montículo de arena 510 Son coordenadas Son coordenadas Son coordenadas Apúntalas Apúntalas Vale, apúntalas Apúntalas Me gustaría que miraréis Que hay ahí Tened mucho cuidado El mar es un lugar muy peligroso Muy bien Pero oye, eh, eh No podemos zarpar Sino de tus chistes De Pokémon Es verdad, Timba Ah, vale, bueno, bueno Tu momento ha llegado ¿Sabes qué? Estoy buscando a Mew ¿Sabes? Pero no sale ¿Sabes por qué no sale? ¿Por qué? Porque está Mew Asustado Venga, hasta luego Venga, hasta luego No, no No, no Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo Tengo, tengo Tengo otro mejor Tengo otro mejor Es que quería gastar ese malo ¿Sabes? Para contarnos uno mucho mejor ¿Vale? ¿Tú sabes? ¿Qué le pasa a Ditto Cuando se come un Snorlax? Que se vuelve grande No, que se vuelve Godito Y así fue como zarpamos rumbo Al Grand Line En busca del legendario tesoro El Juan Ah, no Esa en serio no era Mira, mira Es la isla del tesoro Aquí estuvimos ayer Que no tuvimos equipo Para superar esta misión Abajo Abajo, en el agua Hay un agujero En una cueva secreta La cueva del tesoro ¿Cómo? Para curar los Pokémon Ah, que hay para curar y todo Yo creo que estamos todos curados Claro, aquí por si pierdes Puedes curar los Pokémon Sí, he venido preparado Venga, voy yo, voy yo, voy yo Me enfrento Venga, Mike, tú puedes Venga Y voy a ir, voy a ir duro Voy a ir duro Voy a ir, voy a ir estrenando Un Pokémon muy especial Que me he encontrado Que no sé qué hace Ni de qué tipo es Pero que es la caña Es la caña Adelante Sosolisis Te elijo a ti ¿Qué? Sosolisis Sosolisis Mirad lo que hace, mirad lo que hace Mirad, le voy a dar Aquí un ataque Si con rayo Le lanza Y un Kamehameha Una onda vital Mirad, mirad Dale, dale, Mike Dale, Mike Odo Kamehameha Que no le ha hecho nada Atácale, eh Bueno, no es efectivo Conta los Pokémon del tipo Pet No pasa nada Venga, vamos con Pikachu Mike Con valor Venga, aquí va, aquí va Ahora sí ¡Bola a volteo! A tomar por saco Ya está, hala Me lo he cargado Ya, ha ganado Ah, pues no, no se lo ha cargado ¿No? Si yo lo veo ahí ¡Bola a volteo! Ahora sí, ahora sí Fuera, hala Carabaña, carabaña Uh, carabaña, carabaña Dale, dale, rayo Si es que no tiene nada que hacer contra mí Ya, ya Ha subido el nivel encima Me suben todos el nivel A ver, aquí Un rayo, un rayo o algo Vola a volteo, hala, fuera Ya está ¡Ah, tocas a... Venga, tío, venga, tío Ya está ¡Ya he ganado! Venga, chavales Si es que soy el mejor entrenador de los siete mares Ni los piratas A ver, Mike, Mike Que me ha caído un disco El disco, el disco Ah, este disco es importante No, no, que es el Dima Uh, que es mi disco Toma ya, pa' mi Dima, toma, trae los huevos de Rius Lo he cambiado Espérate Que si me gusta más El que me toca a mí ¡No, no, 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 no! ¡Miris como raro! Toma, toma, toma Ahora es cuando no sigue pa' nada, ¿sabes? Pero bueno, a mí me he intentado quitar Me lo quedo Bueno, chicos Después de vencer al pirata Y conseguir, pues, la recompensa Que necesitábamos Que es este, el medallero Tengo entendido que es para guardar Las medallas de los gimnasios Que nos venciendo Más unos discos Que no sé pa' qué sirven Pero bueno Si Tima me los quería quitar Pues algo será Nos hemos reunido todos aquí En una llamada, ¿vale? Vamos a ir todos juntos A hacer una incursión De no sé qué tipo De a vencer un boss Bueno, a ver A ver cómo va esto Y así fue como zarpamos rumbo Al Grand Line En busca del legendario tesoro El Wala Ah, no Que sigue siendo Pixelmon Bueno, pues aquí estamos En el evento final Van a ponernos a un boss Y tenemos que machacarlo Y el que más vida le quite Gana Bueno, empieza, empieza, empieza Ahí está, a ver, empieza A ver ¿Uno? ¿No? ¡Oh! ¡Qué pedazo de la tina! Sí, sí, sí Un dratinaje Vale, es de agua, es de agua Entonces a este le puedo dar fuerte No, no, no es de agua Es dragón Es dragón loco Pero no es de agua No, no, no Es dragón Vale, pues yo tengo a Villango ¿Y con qué? ¿Con qué puedo afectar a un dragón? A por él Eh, con dragón Bueno, pues Finalmente entré en la batalla Contra el boss No me entré absolutamente de nada Porque resulta que la barra de vida Que le baja Es la que está en medio de la pantalla Y no la de la izquierda Eh, había que atacarle primero Con ataques normales Para quitarle un escudo Después con la de tipo dragón Copa del dragón Y yo lo hice todo al revés Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Eh, lamentable lo de la cosa esta No sé que habréis visto Yo no he visto nada Así que Yo no me he enterado de nada La verdad No me he enterado de nada Pero para la próxima Espero hacerlo mejor Sí, bueno Es una excusa de estas Bueno chicos Nos vemos en la próxima Apoyad el vídeo si queréis que haya más ¡VUXELMON! ¡Adiós! 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 ¡Adiós chavales!